Televisa Deportes W En este lugar tenemos lo que te activa Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio Este es tu programa ¡Vivo Deporte! ¿El qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad? ¡Vivo Deporte! Hoy en Vivo Deporte En el programa de hoy les daremos algunos consejos de cómo afrontar mentalmente una lesión que nos aleja de la práctica del deporte que tanto nos apasiona Entrevistaremos a Ignacio Bravo, quien corrió el Maratón de la Antártida y se convirtió en el segundo mexicano en completar un maratón en cada continente Nos platicará de su experiencia corriendo en el Polo Sur ¡Ding, ding, ding, ding! Hoy arrancamos una promoción para ganar un pase para la carrera Sport City Cuernavaca del 4 de mayo Cortesía de Garmin México ¡Te diremos cómo participar! Oigan, viene la carrera TDN Run Cup 2014 de 11 kilómetros donde el running y el fútbol se unen ¡Por fin! Si participas podrás ganar un viaje al Mundial de Brasil y te contaremos de qué se trata esta carrera ¡Bienvenidos a Vivo Deporte! Tengo el gusto, placer y honor de estar con Sol Sigal Y aquí está Alfredo Tame Y amigos, esto es Vivo Deporte, el programa que te orienta con información de entrenamientos, nutrición, consejos de acondicionamiento, carreras, entrevistas y mucho, pero mucho más Lo que queremos es que practiques deporte y que lo hagas cada vez mejor Oigan, teléfonos en el estudio 51-668-730 51-668-730 Cuenta en Twitter, arroba Vivo Deporte 730 Y Facebook, Vivo Deporte 730 Bueno, pues vamos a entrar en materia, amigos, y vamos a platicar de cómo afrontar mentalmente una lesión que nos aleja de la práctica del deporte que tanto nos apasiona Sufrir una lesión nos afecta físicamente y psicológicamente, esto es terrible, amigos Bueno, pues imagínense el escenario Estamos entrenando para un maratón, una carrera de ciclismo o un triatlón Al cual hemos dedicado pues muchísimo tiempo y de pronto, zas, llega el evento que no nos esperábamos, una lesión Oye, pero yo te preguntaría, ¿qué crees que es más fuerte, el dolor físico o el dolor mental? Uy Está difícil, definitivamente en lo emocional es un impacto muy grande que genera pérdida de confianza, estrés, emocional, tristeza, ¿por qué no? Entonces les vamos a compartir algunos consejos para afrontar este impacto mental y sobre todo, cómo salir de ahí Es correcto Sol, vamos a empezar por un primer consejo Y esto es la parte más difícil, no Sol, aceptar que tenemos una lesión Yo creo que cualquier situación lo primero que llega es la negación Y cuando logramos tener esta parte de la aceptación, podemos encontrar una solución en el menor tiempo posible Debemos establecer un plan con el médico, entrenador o fisioterapeuta para definir el tiempo que dedicaremos a la recuperación Y bueno, pues así saber cuándo regresaríamos a entrenar ¿Sabes qué es lo más importante? Centrarse en la recuperación, para lo que hay que mantener la motivación, cuidarnos Seguir todos los ejercicios que tenemos que hacer, si nos dieron alguna cosa, algún medicamento Todas las sesiones de fisioterapia, lo que nos dejen de tarea para la casa Todo eso sirve para recuperarse, debemos regresar a los entrenamientos, por favor, de manera gradual Sin exigirse más de lo que nuestro cuerpo puede soportar Porque luego tenemos esta idea que al ser deportistas, pues hay que aguantar el dolor Y no necesariamente, es importante no saltarnos los plazos de recuperación que hayan establecido Las personas que nos están apoyando y por ello querer acelerar el regreso al ejercicio Lo único que lograremos es recaer Claro, nuestro trabajo cuando estamos lesionados, nuestra rutina es prepararnos para mejorar Exacto Debemos replantear los objetivos y el plan de entrenamiento de lo que queda de la temporada Cuando terminemos la rehabilitación, debemos asumir que los objetivos anteriores a la lesión Pues posiblemente ya no estén a nuestro alcance, eso es algo muy importante Reconocer, volvemos a la parte de reconocer La motivación y confianza deberán ajustarse a nuestro estado físico actual Y debemos fijarnos nuevas metas Esto es decir, si vamos a hacer un triatlón en un mes, pues posiblemente ahora serán tres meses Pero sobre todo, no hay que desanimarlo Sí, la verdad es que no pasa nada, uno no tiene por qué perder ese ánimo y ese entusiasmo Hay que consultar con un doctor si se puede practicar algún ejercicio alternativo mientras te rehabilitas Para sentir que estás haciendo algo, mantenerte activo y mantener a lo mejor la condición física que ya tenías Por ejemplo, no sé, en algunas lesiones te recomiendan nadar Para lesiones de brazo, de hombro, puedes hacer bici fija Hay como muchas opciones para no perder todo lo que ya habías ganado Es correcto Sol, y por último, toma cada ejercicio de recuperación como si estuvieras haciendo un entrenamiento Donde el objetivo no será bajar el tiempo, sino recuperarse y volver a hacer lo que tanto te gusta Esperamos que estos consejos les sean de utilidad Encuentren esta nota en vivodeporte.com.mx Hoy arrancamos la promoción para ganar un pase para la carrera Sport City Cuernavaca de 5 y 10 kilómetros Que será el 4 de mayo El premio es cortesía de Garmin México Obviamente, oigan hay que aprovechar para participar, tienen que entrar ya a vivodeporte.com.mx Ahí están todas las bases y todas las instrucciones Y la promoción arranca hoy y termina el miércoles 16 en la noche Tenemos el permiso de gobernación de G07030-13 Y ya está todo en vivodeporte.com.mx Vivo Deporte, recomienda Yo sé amigo que tú lo que nos estás escuchando Quieres ayudar al deporte con causa Y bueno, pues el triatleta Daniel Sandoval La Fundación TUK y Corriendo por Sonrisas de Jessica Baena Que le enviamos un saludo Están recaudando fondos para ayudar a Adelaida Una niña de 5 años diagnosticada con problemas cardiovasculares Los fondos se usarán para montar una pequeña tienda en su pueblo en Oaxaca Y que tengan una fuente de sustento Para apoyar, compra a Daniel alguno de sus kilómetros En el recorrido de Ironman Florida 70.3 Que estará corriendo este fin de semana Tenemos más información en vivodeporte.com.mx ¿Entramos de una vez a comprar unos kilómetros Sol? Pues sí, porque sí hay que apoyar, la verdad Totalmente de acuerdo, regresamos amigos Vivo Deporte La entrevista Tenemos el gusto de recibir en la cabina a Ignacio Bravo Quien ya nos acompañó en Vivo Deporte en diciembre Y nos platicó de su plan de porcorrer el Maratón de la Antártida Y así lograr la hazaña de haber corrido un maratón en cada uno de los continentes del mundo Eso es cierto, ese día se comprometió a regresar Y aquí está, Nacho se convirtió en el segundo mexicano en completar esta hazaña Y nos va a platicar de este espectacular maratón en la Antártida En pleno Polo Sur Todo lo que vivió y experimentó en esta carrera ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Bienvenido Nacho, un placer tenerte aquí con nosotros Bueno, pues gracias por estar de nuevo Y lo más importante, vamos a empezar Recórdanos un poquito a la gente que nos está escuchando ¿En qué países y qué continentes has corrido un maratón? Mira, básicamente donde más he corrido ha sido en América del Norte He corrido cuatro veces el Maratón de Nueva York He corrido dos veces el Maratón de Dallas Una vez el Maratón de México El de Chicago, San Francisco En lo que es la parte de América del Norte En América del Sur, en Argentina En Europa, corrí en Berlín En Asia, corrí en Singapur En Australia, corrí en Sidney Y en África, corrí en el Buen Egipto Y bueno, finalmente terminé mi carrera en la Antártida hasta el 9 de marzo Oye, para los que aquellos que reprobamos geografía Acláranos un poquito rápidamente ¿La Antártida qué continente es o cómo está catalogado la Antártida? La Antártida es la parte del Polo Sur Es donde está el 70% del agua dulce del mundo Es un área restringida para los seres humanos Básicamente hay científicos Y todo el hábitat marino Pingüinos, focas Pingüinos Muy padre, la verdad ¿Hace cuántos años empezaste, Nacho? Yo tengo 27 años ya como corredor ¿Cuántos años tienes? Tengo 60 años Estoy casado Tengo mis tres hijas Soy abuelo ¿Qué tal? O sea, casi que una persona Como todos Como todos Nada más que va y corre en la Antártida entre pingüinos Está buenísimo Oye, finalmente llegó la fecha de completar este séptimo mar Bueno, este séptimo continente Más bien Platícanos de dónde partiste hacia el Polo Sur Cómo se trasladaron Cuánto tiempo Cuéntame más Mira, fíjate, salimos de aquí Es un viaje en el que tienes que invertir dos semanas de tu vida Salimos de México hacia Argentina Estuvimos en Argentina un par de días Ahí nos reunimos todos los corredores de todos los países Eran 18 países de seis continentes Éramos 186 corredores Una vez que nos presentamos Hicimos la convivencia con todos ellos Salimos de Buenos Aires Salimos hacia Ushuaia Son tres horas de vuelo ¿Esto cuándo fue? ¿En qué fecha? Esto fue del primero al 15 de marzo Ok El maratón fue el día 9 Entonces volamos, como te decía De Buenos Aires hacia Ushuaia Tres horas Y de ahí nos embarcamos En dos barcos científicos Que van hacia el Polo Sur Tocó a ir a mirar en el barco Yofi El otro del barco El Bávilo Es el Yofui Ándale, el Yofi Y navegamos aproximadamente 60 horas Ok ¿Qué pasaron esas 60 horas por tu mente? ¿Qué ibas pensando? ¿Qué veías? Cuéntanos un poco más Bueno, pues déjame platicarte Que iba un poquito mareado al principio Porque el mar Ártico Es uno de los mares más agresivos Se movía mucho el barco Estaba un poquito mareado Pero también muy contento Porque bueno, estábamos conviviendo Imagínate, 100 atletas en el barco Hablando del tema que nos apasiona ¿No? De carreras Pues sí De triatlones De ultramaratones Y bueno, hicimos muchas ligas Mucha empatía con todos los corredores del mundo Yo me hice amigo de un polaco Y la verdad muy contentos Este, el servicio del barco muy padre Qué maravilla Mucha información Cada día nos daban tres pláticas científicas Nos daban pláticas de seguridad Pláticas de supervivencia Y la verdad muy bien informados Qué maravilla Oye, ¿y a dónde llegan como punto de salida? Este, una vez que llegamos a la Antártida Después de 60 horas de navegación Llegamos a la base rusa La Bellinhausen O sea, hasta ahí De ahí arranca el maratón Y básicamente son Este, tres loops Que tienes que repetirlos Que vas hacia la Hacia la Hacia la base científica La Red Wall Que es la China Regresas a la rusa Que es la Bellinhausen De ahí vas a Artigas Que es la base chilena Y regresas Y así vas otra vez Ok Oye Nacho, quiero ubicar a los radioescuchas Y quiero ubicarme yo mismo en ese escenario ¿No? Una vez que desembarcas Llegas a tierra Y te topas con la Antártida Un lugar inhóspito Y seguramente impresionante Descríbenos ¿Cómo es ese paisaje Y en qué condiciones ambientales Iban para empezar a correr el maratón? Fíjate que bueno Una vez que entramos ya En tierra Antártida Antártica Bueno, Antártica Es en inglés Antártida para nosotros En español ¿No? Es muchos glaciares Estás viendo muchos pedazos de hielo Así impresionantes La verdad que la vista No te alcanza Para Pues para Para admirar todo el paisaje Que estás viendo ¿No? Muy frío Mucha lluvia ¿A qué temperatura andaban? Andábamos entre menos Menos dos grados Fuimos muy Bendecidos Porque no estaba tan frío Pero había nieve Menos dos Menos cuatro grados Y bueno Cuando llueve O cuando hace viento Pues evidentemente La temperatura baja Y se vuelve un poquito Más agresivo el clima Pero muy padre Pingüinos Focas marinas Ballenas Y bueno El hábitat marino Impresionante Debe ser mi lugar favorito De la vida La verdad que es un lugar Extraordinario para reflexionar Para estar espiritualmente Con lo que tú piensas En lo que tú te gustas En lo que sueñas Y una paz Una calma Padrísima ¿No? Oye Habiendo nieve Hielo Lodo Viento ¿Qué vegetación había? Por ejemplo ¿No? Pues no No hay vegetación Ahí básicamente Es como lo acabas de describir ¿No? El 90% es hielo Mucho lodo Muchas Partes con nieve Y bueno Lo más curioso Es que Pues ahí están los pingüinos ¿No? De repente pasan por ahí Uno que otro pingüino ¿No? Un desierto helado Un desierto helado Correcto Ok Está impresionante Me imagino que además Es un lugar silencioso ¿No? Muy silencioso Que te permite concentrarte Y preparar tu carrera ¿No? Sí No la verdad Que muy padre Muy este Muy imponente Imponente es la palabra Correcto Yo creo que sí Oye ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo es el recorrido? Nos contabas que son unos loops ¿No? Pero este No sé ¿Cómo vas vestido? Bueno es que Bueno cuéntanos ¿Cómo vas vestido? Mira bueno Yo este Y lleva un equipo Gorotex Que es un equipo Para el frío Para la nieve Y para el agua Para el agua Básicamente Porque bueno En la publicidad De la carrera Te dicen Te dan muy buena orientación Para que te vayas bien preparado ¿No? Entonces yo llevaba Tres capas O sea Le llaman layer O sea Una capa Pinedero de nylon Muy delgadita Luego una capa de algodón Y luego ya llevaba Mi gorotex ¿No? Mi equipo Para el frío Y para la nieve ¿No? De hecho ese equipo Está aquí Nosotros lo vimos Está increíble Vamos a subir páginas Fotos en la página En vivodeporte.com.mx Trae sus tenis Su chamarra Está increíble Sí, está buenísimo Oye, entonces Esta ropa te funciona Pero corren ¿Sobre qué? ¿Sobre hielo? ¿Sobre lodo? ¿Nieve? ¿Sobre qué van corriendo? Parece que acabas de describir La ruta Así es Arrancamos en una parte De tierra Con un poco de lodo Había estado lloviendo Y luego siguió lloviendo Los siguientes días Después pasa Un circuito de ascenso Hacia Hacia la parte De De la De la parte china Como te decía Tramos de hielo Este Mucho viento Este Un paisaje espectacular Nieve Por todos lados Unas vistas impresionantes Una soledad muy padre Porque Arrancamos 86 En el día que yo arranqué El domingo El otro día arrancaron Otros 100 Entonces Pues al principio Arrancas en bola Y después te separas Y prácticamente Es una carrera en solitario Y los caminos Están marcados Los caminos Están Bueno Los organizadores Marcaron el camino Es el camino Básicamente que Interconecta Las estaciones científicas Pero bueno Como hay muchas veredas Pero ellos ponían Las marcas En los lugares En los lugares Importantes Está padrísimo Y a qué hora te levantas Fíjate que yo me levanto Bueno regularmente Yo cuando corro un maratón Me levanto a las 4 de la mañana Pues sí O sea Mi reloj biológico Diario Me levanté Me rasuré Hice un poquito de espiritualidad Qué bien Pensé en cosas positivas En mi familia En mis nietos En mis amigos En todo México Porque era el único mexicano Que estaba participando Nosotros Que tenías el compromiso De regresar Claro Y con ustedes también Digo tenía yo esa motivación Adicional Que me ayudó mucho La verdad Sí Qué experiencia Oye Qué maravilla ¿Cómo es el ambiente Entre los competidores? Pues mira Somos una familia Realmente Todos los competidores Ustedes que han entrevistado Tantos atletas Los corredores Somos muy fáciles De hacer amigos Somos gente muy abierta Muy espontánea Y somos fáciles De hacer redes Y muy padre Buen ambiente Compañerismo Apoyo Motivación Compartir tus geles Compartir Todo lo que se puede compartir Ok Oye ¿Cuánto tiempo hiciste? Mira Yo hice 6 horas 15 minutos ¿Cuánto era el máximo? El máximo eran 6 horas y media Cuando Antes de arrancar el sábado Nos comentaron que Tenemos que agregar una hora A los tiempos Que cada quien estaba Pronosticando hacer Yo básicamente Soy un corredor De entre 4, 45, 5 horas Dije bueno Pues va a ser 6 horas Más o menos 15 minutos Pues sí me presionó Un poquito el tiempo Pero dije yo Creo que sí lo podemos hacer Ok ¿Y hay supervisión Hidratación Asistencia ¿Hay algo? Mira Básicamente Todos los corredores Te llevamos equipo Para ser autosuficientes Iban dos Estaban dos motos Que se mandaban A cada una de las esquinas De los loops Y cada 15 minutos Salían las motos Con un doctor Entonces te iban supervisando Ok Como te hacían preguntas Digo porque es muy Factible que te pueda dar Hipotermia Entonces la verdad Muy bien cuidados Muy apapachados Y muy motivados También por la gente Por la gente de apoyo Pues sí Pero me imagino Que las condiciones Del clima En algún momento Tuvieron que haberte Afectado Fíjate que sobre El final de la carrera Ya la última hora y media Se soltó Pues mucha lluvia Mucho viento Y yo llevaba ya Casi 5 horas De carrera Y yo ya estaba Yo completamente agotado Mis músculos Físicamente Mi sodio Mi potasio Pues toda la parte interna Y bueno Pues ahora sí que Luchando con mis sueños Con mi espiritualidad Con mi fortaleza Física Bueno pude terminar La carrera Muy contento Oye Nacho Finalmente logras cruzar La meta Y eso representa Pues muchos objetivos Personales planteados Cuéntanos ¿Qué sensaciones Te trajo esto? Fíjate que cuando Cruzas la meta Yo venía con muchos calambres Yo venía Pues con Venía ya con Síntomas de hipotermia No venía yo muy agotado Pero cuando cruzas la meta Pasa algo mágico ¿No? Se te olvida todo ¿No? Porque todos los corredores Los ves que Como si estuviéramos frescos ¿No? Entonces estaba yo feliz Realizado Muy contento Me sentí muy bendecido Por haber logrado Pues cerrar Mi carrera de 27 años Como corredor Y bueno pues agradecido Con la vida Con ustedes Con México Con todos los corredores ¿No? Porque es un homenaje También a todos los corredores A la distancia de maratón ¿No? Que para mí Pues es la parte Que me ha hecho cambiar mi vida Y eso la verdad Yo tengo mucho Mucho respeto a la maratón Y me entrego mucho A esa prueba ¿No? Nos platicabas Que hiciste algunas expediciones Fíjate que después de la carrera El valor agregado Del viaje Hicimos cuatro expediciones A glaciares Entonces nos bajaban En las lanchas del barco Íbamos a los glaciares Estábamos conviviendo Prácticamente con pingüinos Veíamos focas marinas Veíamos Vimos un par de ballenas Un par de elefantes marinos La verdad Impresionante Con una conciencia De todos los que bajábamos Para que estuviéramos Pues muy alertas ¿No? Para cuidar el hábitat De hielo De todos los animales Que estuvimos conviviendo ¿No? Ok ¿Cómo fue la premiación? Fíjate que Entre pingüinos ¿Quién te daba tu medalla? Iban bien arreglados Exacto Todos de smokey Iban de smokey Todos los pingüinos Al cruzar la meta Pues te daban tu medalla Y te daban un abrazo ¿No? Y la verdad Pues con eso Con eso es suficiente Luego vino la premiación En el barco El martes Porque el lunes Como les decía Llegó el otro barco Que era el Babilop Venía atrás de nosotros Un día Corrieron los Cien maratonistas Y bueno Este El martes Que fue la premiación Fui este También este Tuve la La fortuna También de De ser parte De los siete continentes ¿No? Ya soy también Reconocido como Maratonista de siete continentes Por la organización De Maraton Tour Central Lo tenemos que presumir Pero vimos la medalla Oye ¿Lo volverías a hacer? Si lo volvería a hacer Claro Sin duda Es que ni la pensó ¿Viste? Si no no Oye Un dato curioso Y nada más ¿A qué temperatura estaban Cuando terminaron la carrera? Estábamos como Menos seis grados Más el viento Y la lluvia Pues como menos diez ¿No? Wow Y el sudor Increíble Qué maravilla Oye Para poder participar Otra vez ¿Qué se necesita? Si alguien quisiera ir Sí Y este Básicamente Tienes que esperarte Alrededor de seis años Cinco o seis años Ok La lista de esperas Es grande Son nada más Cinco rodones por barco Son máximo doscientos Entonces imagínate Pues si realmente Si yo esperé seis años ¿No? Para culminar mi sueño Y bueno pues Pero sin duda vale la pena Vale la pena No definitivamente Tienes que invertir Quince ideas de tu vida En algo que Que te va a realizar En todos sentidos Imagínate ¿Algo te hizo sufrir En algún momento? ¿La sufriste en algún momento? Pues mira Los maratonistas Siempre sufrimos ¿No? Eso Pero este También el logro De haber De cruzar la meta Como les decía Te olvidas de todos Los pormenores Que enfrentas De todas las dolencias De todos los obstáculos Y dices Te hace más humilde Te sientes un hombre Más relajado Más sereno Más Me imagino Completo ¿No? Sí, claro Nos contabas también Que no todos Los que comenzaron No terminaron ¿Verdad? Fíjate que desafortunadamente Más mérito para ti Sí, desafortunadamente Catorce corredores No pudieron culminar Su sueño De correr en la Antártida Terminaron su maratón Cuatro físicamente Pues abandonaron la ruta Y los otros diez Decidieron Este Irse por el medio maratón ¿No? Entonces Pero son En la estadística De los catorce Que no llegaron A la maratón ¿Cuál es tu siguiente maratón? ¿Cuál es tu siguiente reto? ¿Te retiras? No, no se retira Alguien de ese jamás No, no me retiro Fíjate que Cuando regresé A nuestro querido México El miércoles Que ya estaba por acá Recibí un correo De la gente De Marathon Tour & Travel Este Mi roommate Que estaba en la cabina conmigo Él es parte del equipo Me invitan El año que entra A correr la maratón de Boston No califico por los tiempos Pero me dijo él Que como corredor De siete continentes Pues voy a ser invitado Para cuando el año que entra Entonces tengo mi reto Para el año que entra Y estás invitado Para el año que entra Para venir y contarnos Ah, claro que sí Oye, nos tenemos que ir Pero pues algún dato de contacto ¿Dónde pueden ver más de tu...? Con mucho gusto Miren, yo no uso No, no tengo Facebook Pero les voy a dar mi correo Yo contesto Todos los correos Que me escriben Es Ignacio Punto Bravo Arroba Hotmail Punto Com Y con mucho gusto Les contesto Muchísimas felicidades Qué historia tan increíble Y qué lugar tan mágico Al que fuiste El Polo Sur Ni más ni menos Muchísimas gracias Nacho Por estar con nosotros Gracias Alfredo Un gusto, eh Cuando me inviten Adelante Bienvenido Gracias Oigan, pues si esta historia No les sorprendió lo suficiente Fíjense que el español José Manuel López Martínez De 43 años Se convirtió en el primer hombre En hacer 30 triatlones Ironman En 30 días consecutivos En el Ironman Se recorren 3.8 kilómetros nadando 180 kilómetros en bici Y 42.125 O sea, un maratón Corriendo Esta distancia La repitió José Manuel López Por 30 días seguidos Promediando casi 12 horas y media En cada Ironman La hazaña fue realizada Durante septiembre de 2013 Verdaderamente Impresionante Impresionante Día de impresiones Amigos Regresamos Se viene una carrera Muy original Que además es de casa Y la verdad suena padrísima Es la TDN Run Cup 2014 Donde el fútbol Y el running Se unen Suena padrísimo ¿No? Por fin Será el domingo 4 de mayo A las 7 de la mañana En la colonia Roma Del DF Es un recorrido De 11 kilómetros Y lo innovador Es que cada corredor Quedará registrado Como representante De una de las 11 selecciones mundialistas Que ya se nombraron Al final Se promediará El tiempo De todos los participantes De cada equipo Y la selección ganadora Será la que resulte Con el menor tiempo Entre los integrantes De la selección ganadora Se rifará un viaje Para dos personas Para el cotizadísimo Brasil 2014 ¡Hija! En cada una de las selecciones Correrán los conductores De TDN Con quien compartirás Esta experiencia La carrera está limitada A 7500 corredores Y podrán participar Personas mayores A 15 años En rama varonil Y femenil No se la pierdan Las inscripciones Están en Hoob Sports MX Hoob se escribe H-U-V-Sports ¿No? Como de deportes No está tan complicado Punto MX Bueno pues más que ganadores Les queremos recordar La promoción Para ganar el pase De cortesía Para la carrera Sport City Cuernavaca Cortesía de Garmin México Arranca hoy Y termina el miércoles 16 por la noche El nombre del ganador Lo vamos a publicar El jueves En las redes sociales De Vivo Deporte Que son Twitter Arroba Vivo Deporte 730 Y en Facebook Vivo Deporte 730 Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Bienvenido Platícanos ¿Qué comentarios Tenemos de la gente? Hola Sol Alfredo Buenas tardes Nos habló Eduardo Reyo Y nos pregunta De cómo es el proceso Para ayudar a Adelaida Daniel Sandoval Está junto con las fundaciones Que mencionaste Está apoyando A esta niña Entonces va a ser El Ironman 70.3 De Florida Y cada kilómetro Que recorren Todo el trayecto Los está vendiendo Para que la gente Aporte Cierta canta de dinero Para construir Bueno Instalarle una tienda A la familia De Adelaida En Oaxaca Toda la información Está en VivoDeporte.com.mx Ahí está la liga A Facebook De Corriendo por Sonrisas Y ya está el detalle Para los que quieran Participar Nos habló también José Cebrián Felicita a Nacho Que es una hazaña Lo que hizo Y nos pregunta Que dónde entrena ¿En qué club? ¿Gimnasio? Bueno Entreno en En Sportium En Sport City Entreno en Cuemanco Entreno en el bosque De Tlalpan En todas partes Y en el nevado De Toluca Oigan vámonos La próxima semana Entrevistaremos a Andresa Bendaño Quien nos va a platicar De Jiu Jitsu Un arte marcial Que es muy completo Y que nos ayuda A estar en forma No nos resta más Que agradecer El favor de su atención Y los invitamos A escuchar el audio Del programa En vivodeporte.com.mx Y vámonos A ritmo de Cumplamos nuestros sueños En este lugar Tenemos lo que te activa Tdw presentó Vivo Deporte El qué Cómo Por qué Y dónde Del deporte Que practicas Y vives con intensidad Vivo Deporte